Yo de chico era bastante vanidoso en el sentido de que cuando era muy jovencito me gustaba, yo aplanchaba mi misma ropa, yo la aplanchaba y también hasta cosía las camisas así para que me acaben de enseñar, porque bueno, me gustaba mucho hacer ejercicio, tenía un cuerpo muy esbelto y entonces fue pasando el tiempo, me gustaba vestirme de casaco, es decir, con casaco, corbata, pero llegó un momento en mi vida en que todo esto me empezó como a aburrir, yo creo que el cambio empieza cuando yo decidí incluso empezar a cambiar la alimentación y esto lo va a contar porque tiene que ver, es que la sincronía de la vida es un elemento con otro, nada está separado por sí mismo, eso significa ser holístico realmente, entonces todo empieza mi cambio a pensar un poco diferente porque yo tocaba mucho y me da una tendia en mi pies, entonces decido que no se me quitaba con nada, era en esta parte del pie, como por acá, entonces resulta que decido cambiar la alimentación, cualquier día vamos a mercar, no había carne, no compramos carne roja y a la semana yo estaba ya muy bien, entonces decido dejar la carne roja, bueno, eso es algo que es una coyuntura, luego decido que empiezo a dejar un poquito, yo había leído y sabía, me gustaba mucho lo oriental, pero no practicaba pues nada de esto, entonces empiezo a dejar un poquito la alimentación y decido de momento a otro que irme a las montañas, iba a las montañas solo, la mamá de mis hijos, yo le decía, ¿sabes qué? Hoy me voy para una montaña y me iba hasta varios días, llegué a irme para el Nevado del Ruiz una semana, trabajé siete kilos en aquella ocasión solo, absolutamente solo, yo realmente no seguía ninguna religión, ni seguía ningún movimiento, había leído sobre muchos movimientos y conocía muchos, pero seguía mi propio corazón realmente así, entonces empecé a cambiar hasta que un día dije, no, yo quiero seguir, yo quiero dejar todo, quiero vestirme con un solo vestido, y resumiendo todo, pasaron muchas cosas, pero cualquier día decido, hoy me voy a vestir a partir de tal fecha, una semana santa, creo que de 1989, algo así más o menos, decido que yo me estaba empezando a vestir antes con, una vez a la semana me ponía un trajecito blanco, pero decido que ya a partir de ese momento que yo me voy desde un miércoles hasta un sábado, al río claro, a la selva, me encontré con el ejército, me encontré con la guerrilla, fue algo fantástico y nada me pasaba, un arrebato místico empezó a cogerme esa parte y me fui y resolví que apenas llegar a la casa, a partir de esa semana santa, a esa época, yo iba a vestirme toda la vida, dije yo en ese entonces, de blanco, y solo dejé, hice dos mudas, es decir, dos cambios, me cambiaba cada día por medio, entonces igual fui, hice la experiencia, vine, empecé a regalar toda mi ropa, todo el que tocaba a casa y decía, tiene algo para regalar, le regalaba toda mi ropa, a lo mejor que tenía, todo, todos, zapatos, camisas, vestidos, todo lo regalé y quedé nomás con dos mudas de blanco y con alguna sudadera o un traje deportivo, pero miren lo que pasó tan interesante acá, entonces claro, Fabio León creía que se había liberado, ¡ah, qué maravilla! Ya no tengo trajes, ya no tengo cosas así que pegarme, ya me sentía como libre, pero vino algo terrible, y era que yo empecé, al vestirme de blanco, yo quería mantenerme como, como uno, ustedes han ido alguna vez a las casas, o sea, donde hay nieve, donde el blanco es más perfecto, quería mantenerme como un levado, por decir algo así, blanco, como el algodón, y entonces medio me infusaba y me atormentaba, o sea, que me alborotó al cien, esto que llamamos ego, esto que llamamos el deseo de la apariencia, y que me vean así, bien reluciente, entonces yo quería que me vieran como el hombre lleno de brillo por fuera, lleno de brillo por dentro, y cualquier manchita en la ropa empezó a atormentar, y empiezo yo, ay, Dios mío, esto no puede ser así, y ya ha surgido otro problema, ya el asunto ya no es ni siquiera con lo que me pongo afuera, el asunto está conmigo adentro, ¿cómo hago para eliminar? Y yo dije, bueno, había leído en cierta ocasión, varias, una, una librito que se llama La Florecilla de San Francisco de Asís, que es sobre la vida de San Francisco, el primer libro que leo leer, en donde a uno de sus monjes también le pasó como algo parecido a lo que me estaba pasando a mí cuando se puso el hábito, que resolvió irse para el centro del parque, y empezó a hacer cochinadas, como hacer cosas y cometerías parecidas a él, y la gente empezó a tirarme toda clase de cosas, que cierco, le tiraban, entonces dije yo, bueno, voy a tener que hacer como algo parecido para poderme eliminar, y resulta que cualquier día dije yo, no me voy a cambiar en una semana entera, así me ensucio horrible, trabajaba con mi madre y con mi hermana en la oficina, bueno, mi hermana era así como muy chiquita y en aquella época tenía atento a esa situación, y claro, quería que yo fuera así como ella también, ¿no? Entonces, me tenía una motico, y me voy para la casa, bueno, eso fue, era un miércoles ya, mi mamá me dijo, ya el miércoles debía cambiar, porque me cambiaba cada dos días, lunes, martes, la ropa interna, sí me la cambiaba todos los días, el hábito como tal, solamente, cuando mi mamá me dice, dijo, ya está muy sucio, ¿por qué no deberías cambiar? No, mami, no, entonces me fui a almorzar la casa, cuando yo iba a almorzar la casa, pasaba por un, había llovido, ¿no? Entonces, había un charco de tierra amarilla, y cuando yo iba a pasar, yo no me iba a meter por todo el charco, pero en ese momento, me apareció un carro, y no tuve más remedio que pasar por todo el charco, y yo quedé, ya se imagina, todo así lleno de salpicaduras, pero todo de un barro amarillo, de una tierra amarilla. Llegué a la casa, la empleada me dijo, ay, don Fabio, qué vueltario horrible. Entonces, cuando me dijo eso, yo me sentí más contento. Llegué a la oficina, y cuando mi mamá me dijo, ¿Usted qué, está loco o qué? Entonces, yo le dije, me pasó algo malcífico, mire, mire. Me dijo, claro, mijo, claro, lo que le pasó es para que se dé cuenta que debe quitarse, mire, que se me está cochino. Y le dije, no, al contrario, ya me siento bien, ya no me importa que esté así. Bueno, y así pasó. Y el chiste es que, bueno, pasó así. Y luego, el hábito, ¿qué pasó? Yo quería contarles esto, y así duré realmente 12 años, casi 12 años. Y me lo quité, y ya fue muy lindo, porque ya no me importaba si se me ensuciaba, si se me escocía a veces, lo que fuera, a mí me importaba un bledo, porque realmente empecé a entender que ese trabajo que yo estaba haciendo, con ese alto que me había puesto que era blanco, entendí que era obtener una blancura interior, que a mí no me importaba ya cómo estuviera afuera, pero lo que iba a esforzarme realmente era por mantener esto adentro, y es como limpiando adentro. Todo lo que yo mantenía fue de ahí, pero adentro, y así pasó. Finalmente me quité el hábito cuando me separé, la madre de mis hijos, imagínate, hombre, se paraba, bueno, salieron muchos, me separaba, se mía, decían muchas cosas, y resolví quitarmelo. Entonces vamos a comenzar, aquí puse unas noticas para no pasarme mucho, como para acordarme y no excederme en cosas importantes. Entonces, esto de manera general. Entonces empecé a darme cuenta, aquí hay una parte importante. Primero, otra cosa que quería decirles era que yo sentía una desaveniencia por el dinero a veces también. Estando aquí en esa parte mística, a mí me importaba, yo no entendía el valor del dinero realmente, sí. Yo pensaba que el dinero dañaba a la gente, que tener mucho dinero de pronto hacía que uno se olvidara de las cosas espirituales. Pero bueno, finalmente, siempre sé entender que espiritual es todo. A veces nos dicen información, lo espiritual es lo que tiene vida, lo que se mueve. Así que puede ser como tan espiritual desde el punto de vista de la vida que tiene en sí mismo, alguien que no esté haciendo cosas que parezcan de mucho agrado para el demás, de mucho beneficio. Pero la espiritualidad real, la deberíamos cambiar por iluminación, por el que tiene la luz. ¿Quién es el que tiene la luz? El que está en la noche y coge algo porque no ve bien, coge una correa, puede ser, o una manguera que toca por ahí, puede ser una culebra, lo que está tocando. Es decir, la luz permite que tú tengas certeza, claridad de lo que estás haciendo. Y eso es lo que empezó a suceder en mi vida, empecé a darme cuenta de que había muchas cosas que he cambiado. Luego, la parte fantástica de mi vida, después de todo esto, me separan más mis hijos, las cosas, bueno, más o menos, es cuando conozco a Ana Lucía, mi esposa. Es una mujer maravillosa. Y entonces nos conocemos. Y esa parte que yo venía trabajando, me iba a ir de monje. Había decidido irme de monje cuando la conozco a ella. Ya decía, a mí, cualquiera me refiero en un monasterio. Soy compositor, soy pianista, escribo libros. Hago todo lo que muchas, toda una parte cultural, en cualquier monasterio, fuera budista, cristiano, hinduista, lo que fuera, seguramente me refirían. Además, tenía una dieta vegetariana. Ah, en aquella época también pasaron cosas muy tremendas con la alimentación. Imagínense que yo comía una parte de mi vida, comí todo crudo. Yo fui dejando las cargas hasta que ya no comía ni huevo en aquel entonces. Entonces, había una vez a la semana que no comía, ayunaba una vez a la semana por mucho tiempo. Y otras veces comía dos veces al día. Me puse muy delgado, pero me mantuve así delgado, pero muy aliviado. Realmente no me molestaba nada. Aquí la parte donde yo vengo a decirles más importante es que empiezo a entender, y aquí está la clave de mis amigos y amigas, de la felicidad en el ser humano. Es entender con claridad qué es lo accesorio y qué es lo fundamental, qué es lo esencial. Porque resulta que todo lo que llamamos ilusión no es que no exista. Todo lo que es accesorio es ilusión. Es decir, ilusión es cuando tú piensas nomás en dinero, en la casa que tienes, cuando tú piensas que tu vida es cosas que mostrar. Como dice, quien ha pasado por la bomba de Juan Vera que queda en San Diego, dice, lo importante de la vida no es tener cosas que mostrar, sino historias que contar. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que cuando hay una situación difícil, ahí nos damos cuenta qué es lo accesorio y qué es lo esencial. Una situación difícil en tu vida, moral, económica, y tú entras en reposo y tú paradójicamente, en vez de desfigurarte por el sufrimiento que estás pasando o por la falencia de algún bien material, tú te alegras. Yo me he alegrado. Mi esposa, la mamá y mis hijos me decían, yo no entiendo, tú estás loco cuando pasa algo. Tú estás loco. ¿Cómo es que cuando pasa algo horrible, cuando no pasa algo, si pasa algo, tú te pones feliz? ¿Y saben cuál es la clave? La clave consiste en que empecé a entender que cuando tengo una dificultad es la oportunidad para aprender. Dígame, ¿cuánta gente se muere por ir a la universidad? A la mejor universidad, Harvard, Oxford, lo que sea, aquí, Averiana, Bolivariana, Universidad de Antioquia. Y entonces, cuando la vida nos presenta dificultades que nos trae y aprender de ellas, tenemos que entender que nos han mandado a una universidad de más altura y entonces eso me daba alegría. Me parece una locura, me parece un loco, a los ojos de los demás. Y empecé a entender que eso era algo maravilloso, entender eso. Y cuando tenía dificultades, y cuando no tengo dificultades, pues celebro la vida. Estoy celebrando. Entonces me parece entender que la vida todo el tiempo era un regocijo, había momentos difíciles. Y podría decirles de corazón, en mi vida, realmente, he tenido dificultades. Una de las mayores dificultades es cuando me separo de la madre de mis hijos. Pero no he permitido que un día, que pase un día y luego se junte con otro, en donde haya mucha angustia, en donde haya mucha tristeza, no. Yo meditaba más en aquella época. En aquella época yo meditaba tres veces al día mínimo, una hora por la mañana, me levantaba hasta la noche y media, meditaba, hacía yoga o asanas, meditaba a mediodía, meditaba antes de comer y a veces lo hacía antes de acostarme. Y eso es lo que me mantuvo, porque la meditación no es simplemente poner la mente así quieta. El secreto de la meditación es justamente lo que les dije anteriormente. es así, desde tu interior, que es lo esencial. Y por nada de este mundo, lo accesorio que va a quitar esa relación, esa identidad, identificación, porque ese es tú, eres tú. Que la esencia se convierta también en tu presencia. Porque miren, hay un texto incluso, les digo, en las escrituras cristianas, hay un texto muy interesante y tiene este número que es como un serio místico. Preguntan al maestro Jesús hablando, dice, el reino de los cielos es como una mujer que coge tres medidas de harina y las hace fermentar. Uno dice, bueno, ¿qué es esto de tres medidas de harina? Pero el texto es Mateo 13, 33, un uno y tres tres, si ustedes miran. El día que indica la totalidad, ya un ciclo completo. Pero más adelante, por allá creo que en el capítulo 22, hay una parte donde ya el maestro no habla en parábola, habla directamente. Y le pregunta a un joven, maestro, ¿cómo hago para ganarme el reino de los cielos? En el primero dice, el reino de los cielos es como una mujer de sus efectivos. Aquí le pregunté al joven, maestro, ¿cómo hago para ganarme el reino de los cielos? Y él dice, pues, bien, primero, tienes que amar a tu padre celestial con toda la fuerza de tu corazón, con toda la fuerza de tu mente y con toda la fuerza de tu alma. Es decir, la parte anímica, las acciones, lo que tú haces. Y hay otro no menos importante que ese. Hazle a los demás el bien que deseas para ti. En eso redunda toda la ley y los profetas. O sea, si haces eso, estarás por encima de la ley y los profetas. Es lo que está diciendo. No necesitaríamos tanta carreta ni leer tanta cosa. Si haces eso, estarás por encima de la ley y los profetas. ¿Y sabe qué significa eso? Cuando dice, ama con toda la fuerza de tu mente, de tu corazón, de tu alma, de tus acciones. Está diciendo que lo que tú pienses no sea diferente a lo que sientes y lo que tú hagas no sea diferente a lo que pienses, a lo que sientes. Pero vivimos divididos. El reino de los cielos es el torrente de agua que puede salir. Mire, una manguerita de agua en Brasil. Si usted la fragmenta en varias partes, cuando llega y quieren que toda la presión le lleguen para regalizar un parque, los flores flores, sale un chorrito pequeño porque toda la presión se quedó en las fracturas que le hicieron. Las fracturas es cuando somos incoherentes, cuando nos da miedo del que dirán, cuando tenemos tantos temores. Hay un librito que les recomiendo, el caballero de la armadura oxidada. Es muy interesante. Habla sobre esto, quitarse, esa máscara que se queda impregada realmente y que no nos deja ser nosotros. Esto que les estoy diciendo es fundamental. Por eso, cuando el maestro decía mi palabra es vida, por ejemplo, él nos decía es que si todos leen mi palabra, si todos leen y están hablando de ella, van a vivir, van a sentirse realizados. No, 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 no. Eso es algo que se ve común. Eso es la vulgaridad que se ve realmente y que lo llaman espiritualidad también. lo que él quería decir en la práctica es lo que yo vivo, es lo que digo. Mi palabra es vida. Entonces, tiene muchas historias muy lindas de lo que es atender, aprender lo esencial, entender qué es lo esencial entonces, como les decía, lo ilusorio, lo fantástico, no es las cosas que no existen. Es que creemos que esto no es ilusión. Esto es ilusión en cuanto sabe qué significa una cosa material, algo así. Cuando tú tienes una dificultad, un dolor moral, físico, o una actividad de lo que quieras, lo ilusorio es todo aquello en lo cual necesitas apoyarte para poder sacar adelante tu vida, para poder entender eso que eres luz adentro, que en medio de cualquier oscuridad o tormenta tú puedes surgir. Es aquello que realmente necesitas. Y tú cuando estás en situaciones así, difíciles, no necesitas en el dinero, no necesitas fama, no necesitas carros insultosos, no necesitas casas, lo que necesitas es entender que tú eres un ser eminentemente de luz y que todo eso se llama oscuridad cuando te viene una dificultad y que solamente ves la claridad cuando tienes luz, luz, cuando tienes luz. Es que, ¿sabes cómo? Un coche va hacia adelante en la noche y tienes sus faros adelante y tú alumbras hacia adelante. Usualmente los seres humanos solemos andar con los faros más pequeños en la noche iluminando y ponemos todos, todo el reflector atrás, es como andar más o menos en reversa. En reversa no anda hasta la velocidad que quieres andar o puedes ver estrellas. Queremos andar a una gran velocidad con los faros atrás, iluminados atrás y unos chiquiticos hacia adelante. No. Entonces eso es lo ilusorio, lo fantástico, lo ilusorio es todo aquello que en un momento determinado de tu vida, cuando tú necesitas sacar, recuperarte de una situación difícil, eso no te sirve. Entonces, ¿por qué vemos tanta gente? Actores de cine, gente alineada, bueno, famosa, físicamente muy irrescondecientes, atractivos, dinero, inteligentes, diablos, ¿por qué esta gente se mueve o se suicida, por ejemplo? ¿Por qué son infelices? Lo tiene todo. Cuando a uno le falta algo y uno dice, ay, si le tuviera esto, yo sí fuera feliz. Entonces resulta que lo tiene y no es feliz. Miren, hay una historia incluso muy linda que habla de hay un estaba Krishna, Krishna es quien ha leído sobre el hinduismo es como el el equivalente a lo que es Jesús, por ejemplo, para el cristianismo, ¿no? En el hinduismo. Y él tenía un discípulo que se llamaba Narada y entonces Narada lo acompañaba a todas partes y había una mujer viuda muy linda que fueron a visitar en su peregrinar y se quedaron allí. Cuando se fueron de allí, Krishna hizo que es la mujer que tenía simplemente ya una batista que le daba sustento para ella y sus y sus huérfanos se muriera y entonces empezó a tener cierto sufrimiento la mujer porque pensaba mucho en la batista. Entonces Narada le decía durante el camino le decía, no, no puede ser posible señor Krishna, ¿cómo es que tú hiciste eso? Tú que eres Krishna, tú que eres un ser lleno de amor y de sabiduría, ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Y le molestaba y le molestaba y le incretaba todo el camino. Entonces él ya le dice, mira, tú te callas porque aquí el señor soy yo, yo sé lo que estoy haciendo, yo soy el iluminado. Mira, ¿sabes por qué lo hice? Esa mujer deseaba la realización, ayudaba desde su corazón elevarse, elevarse, es decir, llenarse de luz. Pero la vaca era el problema porque pensaba demasiado en la vaca y no pensaba en mí, el siendo en la relación de la luz, así que le dice que la vaca se muriera y ahora no tiene más remedio que pensar mucho más en mí y encontrará la forma porque la vida se lo va a dar. ¿Cómo poder sostener sus hijos? Pero ya pensará más en mí. Y así es. Otra historia parecida, por ejemplo, les cuento. Había una vez un discípulo que se llamaba Arjuna, entonces vivían en una finca y siempre estaba con él acompañándolo y entonces había un campesino en una casa que veía a lo lejos y el campesino se levantaba y de la manecera trabajaba todo el día la tierra y siempre Arjuna salía y le decía a Arjuna que era el que siempre le servía, estaba al lado de él y lo acompañaba a su presionar, le decía aquel campesino de allí es mi mejor devoto. No, es posible, señor, le decía a Arjuna. ¿Cómo va a ser eso posible? Ese señor se levanta, va a hacer unas oraciones allá a su altarcito y luego todo el día trabaja y vuelve otra vez antes de acostarse pero yo estoy todo el día contigo te acompaño y acá ¿cómo se te ocurre decir eso? Ey, le decía siempre es mi mejor y cualquier día le dice mire Arjuna yo te voy a decir algo vas a hacer algo por mí, ¿verdad? Coge este cántaro un cántaro grande con agua repleta vas a darle vuelta toda la pinca todo el día con él en la cabeza y no me dejas derramar ni una sola gota de agua ni una sola gota de agua claro, Arjuna en esa época era el mejor arquitectón que era como Guillermo Tell desde lejos podía disparar una flecha con una manzana encima de una persona partía la manzana y no tocaba la cabeza de aquella quien disparaba así que él dijo ah sí él dijo facilito para una persona entrenada como él entonces se pone su cántaro de agua y se va se va el acardecer cuando va llegando él todo orgulloso se lo quita lo pone y le dice señor ¿cómo te va? ¿cómo te parece? ¿cómo te va? parece lo que a veces le dice Crisna todo ser le dice te digo que ese campesino que hay allá es mi mejor discípulo pero ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que digas eso después de todo lo que he hecho? y le pregunta a Arjuna dime una cosa dime una cosa ¿en qué pensabas tú mientras tenías ese cántaro en la cabeza? y él se sacude y dice que no se me fuera a derramar ni una sola gota de agua lo ve lo ve le dice él ese campesino se levanta y mientras estaba todo el día todo el día me siento todo el día esa es la diferencia esa es la luz y no es pensar en algo ¿sabes qué? es como en términos prácticos le puedo decir Dios en realidad Dios es la vida que hay dentro de ti Dios es la vida por eso cuando algo se muere cuando un ser se muere una planta un ser animal o un ser humano primero se puede frío luego se oscurece y se deshace y vuelve a la tierra porque Dios es esa luz es la fuerza él va de nuevo a su lugar su alma como quieras decir entonces Dios dentro de ti es la conciencia de Dios es la conciencia es una gratitud permanente es un disfrutar de todo lo que ves y voy a darles una clave importantísima si ustedes ven la vida de todos los grandes seres su estado de iluminación es el estado en que comprendieron grandes cosas y se llevaron definitivamente por encima del común por encima del paralelo normal y de las masas humanas fueron lugares naturales donde se alejaban Cristo cuando llegó sobre todo cuando llegó a ese punto cuando llegó al puerto de los olivos para tomar la determinación en donde se dice su locota de sangre Krishna Krishna se va para un árbol bañado un arbolito donde se coloca debajo de él hasta que encontró respuesta a todas sus inquietudes San Francisco de Asís va al monte al Bernián donde recibió los tiros y no quiero entender cantidad de cosas porque esto es un ser maravilloso pero fue allá en la montaña en el campo y ¿saben por qué mis amigos? uno se alimenta el cuerpo y se viene de esto tan importante porque ahí es donde está la vida mira tu celular que es tu cuerpo tu sistema biológico y celular se alimenta de cosas biológicas es decir de comida pero en sea comer vegetales animales el queso la leche y lo que come eso alimenta tu sistema biológico tu estructura para que se remeden esas células que están allí y el queso se mantenga ¿no? entonces bueno feneces por una adición pero entonces ¿de qué se alimenta la vida que hay dentro de ti? ¡se alimenta de vida! ¿dónde está la vida? en el bosque cuando vas en las plantas en las nubes cuando las contemplas somos tan desatentos a veces que es vivir el instante entonces cuando empecemos a entender que eso es Dios dentro de uno y que cuando empiezas a entender que amas profundamente la vida dentro de ti y empiezas a cuidarte porque en la medida que más te cuidas más vida sientes entonces empiezas a dar cuenta de que de que hay que gozar más de lo natural eso me da es claro de lo natural ninguna ninguna diversión ni el centro comercial ni las joyas más lindas nada nada de eso tiene vida eso es ilusión eso es lo que llamo accesorio todo es accesorio que no exista no es que hay que botarlo no sino que no es lo accesorio lo esencial es la vida y para alimentar la vida hay que alimentarla de vida y el primer alimento es ser consciente de que estás vivo es ser consciente de que en un momento de una dificultad tú sacas más con más fuerza eso que llamas Dios que es la vida para solucionar porque estás aprendiendo porque la universidad de la vida te subió a una especialización de mayor rango que la que tenías antes y entonces vas a adquirir más galardones entonces vas a obtener mejores ingresos y esos ingresos se llaman sabiduría dominio entendimiento de la vida empiezas a entender que por más que tú hagas cosas que la vida es como el planeta donde vives es que todo es una fractalidad que es algo fractal el pensamiento de fractal la vida es una fractalidad fractal significa que un modelo pequeño pequeño se expande y las cualidades siguen siendo las mismas aunque el modelo sea mucho más grande en una gota de agua en el mar está contenido el mar porque en esencia tiene todos los minerales y los más así es la vida y tiene que tener unas formas prácticas que tienen unos modelos realmente entonces la dificultad del ser humano es eso no sabes realmente lo esencial y como no desea lo esencial nunca va a poder tener lo fundamental y es en esta historia de Sócrates Sócrates uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos filósofos era famoso en su época porque él tenía un grupo de iniciados iniciados eran aquellos alumnos que se les daba una enseñanza que se les daba para el común no de la escuela era una enseñanza cerrada hermética especialmente para esas personas que tenían la capacidad y el privilegio de poder tener una instrucción más elevada que el común de las personas entonces estaba él con sus alumnos allí y tocan y entra un personaje que era el príncipe de aquel entonces que se le decía entra le dicen maestro miren ¿sabe quién soy yo? sí soy el hijo del rey yo me voy para un viaje muy importante por diferentes partes del mundo y yo requiero que usted me instruye y me dé sus enseñanzas usted sabe yo soy el príncipe le dice el príncipe con su soberbia ¿no? el príncipe pero yo no quiero que usted me enseñe aquí con todos estos alumnos usted sabe que yo soy un príncipe y estoy más separado que él yo quiero que me enseñe a mí directamente y me quiero que empiece cuanto antes porque entonces ya me voy al sol le dice si quieres vean el caso esta noche a las 7 de la noche empezamos la institución allí estoy maestro y viene Sócrates se va para su casa se siente a esperar el príncipe cuando toca la puerta su sirvienta le dice por favor abre va abre la puerta el príncipe entra y Sócrates le invita a sentarse se sientan en el redondel donde estaba la fuente en el patio central de su casa la fuente de agua en el agua el puente de agua se sientan en el murito como decir acá el príncipe acá y la fuente está allí y él empieza a acariciar la cabeza al príncipe y le dice bueno príncipe dime tú quieres entonces que yo te dé la instrucción sí 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 maestro comencemos cuanto antes bueno está preparado sí está seguro sí ¿saben qué? coge con sus dos manos Sócrates con fuerza y le hunde la cabeza y se la mete al pozo de agua al príncipe ahí donde están ahí en el pozo y el príncipe ya no podía más cuando ya casi se estaba muriendo es decir estaba a punto de sucumbir porque estaba ahogando lo saca el príncipe es desgraciado le decía pobreza y silba mi padre que te moche la cabeza que te mate que te mande voy a decirle lo que querías era matarme tú haces final muchachos entonces él lo deja cuando termina le dice presuntuoso y necio príncipe necio muchacho te voy a decir algo cuando tu necesidad por el conocimiento sea tan grande como la necesidad de respirar para poder vivir que sentías cuando te tenía bajo el agua ven a mí y yo te enseñaré el conocimiento mis amados mis amadas por eso es que a veces no nos llega a lo que queremos la pregunta es que los invito a que se hagan mi necesidad por entender lo esencial porque lo esencial sea parte de mi vida es tan grande como la necesidad que tenía el príncipe cuando estaba bajo el agua para poder respirar yo les pregunto así es la necesidad bueno les dejo la inquietud pero la parte linda no queda allí la parte linda realmente está en que no hay que despreciar lo accesorio ¿sabes? yo hice como al revés les decía a mis hijos les digo siempre he buscado el reino como se dice en el árbol cristiano ¿no? y la añadidura empezó a venir pero ¿sabes qué pasa? cuando empieza a venir la añadidura después de que tú has buscado el reino viene como santificada como limpia es una añadidura que no te da a columnas de dolor y sufrimiento miras cuánto sufre por una cosa por la otra el que tiene tanto dinero al lado la gente famosa que tiene las drogas que termina suicidándose termina siendo infeliz muchas no todos pero la mayoría sí porque tiene toda la añadidura pero el reino no son reyes de nada ni de ellos mismos no pueden enseñorear sobre su propia vida ni en lo biológico ni en lo mental ni en lo emocional entonces cuando se busca esa luz que es lo esencial que se puede llamar el reino es lo que te permite que te vuelvas entonces cuando tú tienes dinero y estás iluminado tienes luz entonces tú sabes qué hacer con dinero por ejemplo viajar es una cosa maravillosa conocer la medida que yo tenga ayudar a los demás también darles una mano a otros compartir lo que tengo con los demás todo lo que tengo lo intelectual lo material empezar a compartir entonces todo eso que tú tienes que es material se vuelve luz como la luz que eres tú en sí misma sabes qué pasa cuando la gente no está llena de luz cuando la gente no tiene luz y tiene muchas cosas eso que tienes realmente y ya los demás se convierte como lo de ellos es como es como el oropel es como el hierro que se uscilla con el aire no es como el acero ni como el oro entonces eso pasa lo que tú das lo que tú das alimenta al otro de acuerdo del lugar donde lo sacas por eso cuando tú transmites una enseñanza o amor por el otro o quieres darle algo al otro le llega el lugar donde lo sacas aquí voy a darles por ejemplo una algo que empecé a entender y que yo empecé a practicarlo con mis chicos y los los practico es que por más de que tú quieras decir la verdad cuando estás enojado cuando se te revuelca todo cuando tú le dices a alguien mira es que yo lo veo porque era aquí era un estúpido te veías hacer esto o aquello pero tú sientes que todo está aquí revuelcando y sale por aquí por más verdades que tú estés diciendo la energía digamos la cualidad de lo que tú puedes transmitirle al otro sabes que hay aquí como se dice vulgarmente la mierda aquí y que tú dices algo por muy noble que parezca y está lleno de esa ira que viene de acá eso le llega al otro le llega y cuando le llega lo siente aquí nadie quiere embargarse de eso entonces responde de esa manera y peor todavía pero cuando tú eres capaz de decir algo y esto lo presentaba con tu ejemplo con tu gana mi respuesta cuando a veces lo hago y es que tú puedes cuando tú eres consciente de que quieres decirle al otro algo para que entienda y eres capaz de entender que tú puedes decir déjame eso aquí ya te vas y no vuelvas más no vuelvas a hacer eso aquello lo otro tú sabes de aquí no pasa tú lo produces aquí lo repusas desde el corazón entiendes que lo que quieres porque es que el amor el amor no es permisibilidad el amor es luz el amor lo puedes fabricar cuando tengas que hablar fuerte cuando tengas que hablar suave generalmente hablar suave es maravilloso pero cuando tengas que hablar fuerte que no lo digas ni de acá miren sean atentos ustedes se dan cuenta cuando el ángel de rabia todo se devuelve pero cuando somos capaces de hablar así mira ustedes sienten un poder aquí que sale de acá y después de que lo dicen sienten un poco de amor hacia el otro una clave muy importante entonces eso es es entender esa parte saber para dónde vamos a veces no nos permitimos observarnos a nosotros mismos para dónde vamos mira hay una historia había un tipo que en la antigüedad existían los citapedreros que se hacían en los caminos y picaban y picaban la piedra porque los caminos eran todos empregados era su oficio entonces un señor que era peregrino iba de un lugar a otro de un lugar a otro de un lugar a otro iba caminando y entonces le pregunta a un señor dígame señor cuánto hay cuánto me falta para llegar al próximo pueblo el tipo lo miraba y no le decía nada que iba picando la piedra señor cuánto me falta para llegar al próximo pueblo y el tipo seguía la tercera vez ya ofuscado pero usted es que no entiende sordo ok no me puedo decir cuánto falta para llegar al último pueblo el lobo él lo mira de pies a cabeza más detenidamente no le dice nada y sigue ahí entonces el tipo se enoja obvio él sale 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 caminando cuando lo ve caminando casi a los 100 metros él sale corriendo y le dice señor señor hay unos 40 minutos para llegar al próximo pueblo el tipo vuelta y le dice pero qué es esa estupidez le pregunté tres veces y no me dijo nada cuánto me demoraba le dijo pues señor si yo no lo había visto caminar yo no sabía cuánto se podría demorar así es la vida cuando nos conocemos sabemos para dónde vamos no nos observamos a nosotros mismos queremos ir a todas partes ni siquiera sabemos a qué velocidad estamos andando somos bien desbocados a menudo miren tan importante eso y lo mismo pasa a veces una cosa con nosotros y otra cosa con no observar a los demás con una sorpresa imagínense ustedes por ejemplo que va un hombre y va a una posada está un hombre en una posada y dicen bueno lo que pasa es que el señor yo me voy al río le dice tenía muchas deudas y yo vuelvo yo voy a la posada y trataré de regresar para pagarle pero la posadera se dio cuenta que había una inscripción en ese señor pero ahorita que le dijo no venga yo le condono la mitad de las deudas yo le doy lo que sea yo le pago pero no venga como que no va a volver entonces el hombre le dice hagamos una cosa si de aquí de donde estaba al río era un barco como una especie de huella y la gente se tiraba era algo peligroso la gente se tiraba ahí y yo voy aquí al río y encuentro a alguien que me mire y me sonríe dulce yo vuelvo ¿saben qué? esto es verdad el hombre nunca volvió no volvió a la posada porque no encontró en todo el camino quien lo mirara y lo pudiera entonces termino esta parte diciendo que la felicidad que tú experimentas en la vida es la sumatoria de cuánto se deshace feliz llámese una hormiga llámese cucaracha incluso llámese gusano llámese lo que sea porque todos se miren un bostito intenten matar a un animalito él quiere 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 seguir experimentando la vida puede que no sea tan inteligente como tú puede que no tenga la capacidad de razonar pero lo que sí está seguro ese animalito es que quiere vivir quiere seguir experimentando esto es decir eso es algo tan importante ser consciente de ello realmente entonces cuando somos conscientes de todo eso la alimentación simplemente es tan elemental cuando tú sabes para dónde vas como el tipo de picapebrero tú sabes que entonces si quieres llegar en tanto tiempo allá debes andar a tal paso rápido si quieres mantener una buena salud entonces debes alimentarte de lo que es adecuado investigas mejor dicho en la vida el enfoque es objetivo realización iluminación ¿en qué consiste la realización de ese humano? se presenta a un gran maestro en la felicidad es decir el mayor tiempo que pueda ser feliz en la vida eso es realización eso es iluminación pero una felicidad que no dependa de las cosas que dependa de todo lo que tú estás recibiendo y se recibe muchísimo cuando tenemos una dificultad y si pudiéramos entender que nos lo que les decía es una de las claves es una de las locuras que me ha hecho realmente verdaderamente un hombre cuerpo bueno estamos acá hay muchas preguntas las que quieren hacer muchas cosas podríamos hablar les quise hablar de lo práctico les quise hablar de lo que practico en mi vida y sabes una cosa si yo digo esto lo practico en mi vida aunque el enfoque es objetivo el ajuste es objetivo cada uno necesitará ajustarlo de acuerdo a su forma de ser como la inversión el enfoque ¿cuál es el enfoque? unidad con la esencia para que mi presencia y la esencia sean una el ajuste es subjetivo hay unos que necesitamos de cosas diferentes el enfoque siempre es el mismo en todos los temas ser uno con la esencia cuando la esencia entendemos que es una entonces ya lo existe la excepción de personas farmáticas mi animalito es que el amor es algo que se llama Dios 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 es amor Dios es la vida si entiendes esa vida dentro de ti si la vives si la experimentas si la sientes si la ves en cada árbol si cuando sale la flor y si cuando sale se da cuenta que es que creció que ese árbol está más alto es vida que la nube pasó por allí que llegó la noche que las estrellas están allí brillando que se mueven a medida que la tierra se va moviendo y la presunción los colores la simetría en las mariposas cuando vuelan en las aves todo todo en vida si no sientes esa vida ¿cómo puedes realmente decir que amas a Dios? si no puedes ni siquiera amarte a ti mismo que es lo más cerca que tienes amar la vida que hay en ti es que empiezas a amar profundamente por eso dice el budismo el acto más grande de amabilidad significa dejarse amar está en uno después en los demás por eso habla a los demás como a ti mismo y eso se pregunta todo bueno ya pueden hacerme preguntas o compartir lo que quieran ocurrir se les preguntar y ojalá hagan preguntas que tengan que ver con la vida también de ustedes estoy aquí para servirles estoy aquí para compartir un ponqué que me he comido y que sobra para todos compartirlo con todos que se llama bueno pues Fabio tan lindo muchas gracias pero es tan especial y pues ahí lo tienen chicas es un regalo con mucho cariño si alguien quiere preguntarle algo acerca de lo que les contó de su vida no sé de sus técnicas de meditación de cómo es su alimentación de Fabio yo te quisiera hacer una pregunta entonces bueno Fabio es el contrario de Julián Julián tenía mucho dinero y tuvo que tocar ese pues unidad de cuidados intensivos para cambiar y Fabio León fue lo contrario como o sea pues no es que tenga todo el dinero de un Ferrari pero si vive muy cómodamente no sé o sea cómo cómo no juzgar mal el dinero es que hay gente que de todas formas entonces se quiere quedar en que para ser espiritual no necesito eso cómo ves tú eso desde ahora porque claramente Merikey a nosotros nos da una oportunidad de tener mucho dinero no mira es muy elemental ya les decía que la alegría es lo más importante en la vida es lo que finalmente es la felicidad entonces es entender yo me preguntaba después de que pasé por Carcha a veces tenía dificultades cuando yo yo explicaba el dinero pero bueno llegaban y me cortaban el servicio de la casa por ejemplo sin embargo por mi forma de trabajar yo volví y conseguía dinero siempre fui independiente de los negocios pero había una cosa importante empecé a entender que los diablos yo porque tengo que estar sufriendo si yo tuviese dinero empecé a hacer conciencia ese dinero mantenía en el tiempo y en el espacio esa alegría que venía de mi interior mucho más ya la podía sostener y no solamente sostener el solo hecho de yo poder con el mismo dinero poder compartir con otros por ejemplo me encanta viajar con ese dinero poder decir bueno hoy me quiero ir para aquí me quiero ir para acá poder porque eso es vida conocer a otros seres todo eso es vida entonces empecé a entender que el dinero realmente lo sabía usar lo que hacía era una continuidad de la luz que había en mí y lo que era material se volvía luz también y me permitía como poner otros puentes que antes era imposible si no tuviese ese dinero porque me permitía disfrutar muchas cosas que yo quisiera disfrutar en la vida yo quisiera disfrutar en la vida pero no tenía el dinero no lo podía hacer entonces empecé a entender que el dinero realmente es una bendición lo que sucede es que lo importante aquí es entender que el dinero no es lo fundamental es que hay este punto mis amigos entonces empecé a entender eso el dinero no es lo fundamental pero sí es un puente maravilloso que me permite ir hacia otros lugares pasar otros baches que sin él no sería posible para ampliar mi felicidad para ampliar mi sentido de la vida y hacer que otros más reciban aquello en donde yo quiero extender mi vida de amor y ¿sabes lo importante de todo esto? porque cuando uno empieza a entender eso ya ni siquiera piensa en mi dinero nunca más vuelvo a pasar el dinero uno piensa en lo que quiere y el dinero no va llegando porque se forma una simbiosis la esencia lo produce todo si es que lo creemos si la esencia lo produce todo entonces creemos que la esencia solamente produce este cuerpo biológico con la vida que tenemos la esencia produce todo lo que está valiendo también pero cuando el dinero llega de esa manera es cuando les digo viene como quien dice santificado aquí hay una pregunta para quienes no saben pues él es trabaja con propiedad de raíz ¿cierto? entonces claramente pues hay unos clientes que hay que visitar un negocio que tiene que andar pero que ¿cómo le haces para dar el manejo al tiempo para hacer meditación para el trabajo para el ejercicio o sea ¿cómo haces para sabemos que igual por ejemplo para quienes no saben él vive en el oriente artioqueño en un municipio y entonces las fincas para venderlas y eso pues son distancias largas y la cita con el cliente mientras se mira el terreno la casa entonces ¿a qué horas entonces el tiempo de la meditación del ejercicio porque tú haces muchísimo ejercicio ¿cómo cuadras todo ese horario en el día? para que ya se levantas pero te voy a contar algo maravilloso lo que pasa es que la eficiencia del ser humano más que eficiencia en la eficacia en lo que tú haces radica ustedes saben que es el rayo láser ustedes no se dan cuenta chiquillos chiquillas que la tecnología mira todo lo que muestra la tecnología realmente es porque ya existe en una forma de la conciencia del ser humano la información cada vez es el microchip nanochip más pequeño el rayo láser es concentrar la luz en un punto a tal grado que ustedes ven lo que puede lograr entonces no es una cantidad de luz así empecé a entender una historia práctica es que por ejemplo cuando nosotros estábamos en Medellín nos llevamos para la finca nos íbamos generalmente llegaba un tiempo en que muchas veces no habíamos ni los fines de semana porque no hay que atender un cliente el sábado hay que atender un cliente el domingo no se puede dejar y nosotros yo dejaba de hacer lo que me gustaba y no se hacían los negocios a veces yo decía y resulta que cualquier día le dicen a Lucía no hagamos lo que nos gusta y entonces empezamos a irnos por la finca desde un viernes por la tarde hasta un lunes o martes por la mañana y ¿sabes qué pasó? empecé a hacer lo que me gustaba y no dejé a un lado lo que era esencial lo que me producía felicidad y le dedicaba un poco menos tiempo al trabajo pero había tanta fuerza cuando yo tenía un cliente que los negocios empezaban a hacer trabajaba menos pero los negocios empezaban a aflorar y eso es lo que hago simplemente nunca he dejado de hacer lo que me gusta lo que me gusta fundamentalmente es lo que alimenta mi gente cuando yo atiendo un cliente cuando yo hablo con alguien cuando yo el dinero es importante que me va llegando para todos mis sueños él siempre va llegando ¿y saben qué? porque es como concentrar el rayo láser como les dije todo se va concentrando la cuestión no es cuánto tiempo le dedicas sino con qué fuerza puedes hacer con qué fuerza llegas al otro en razón mío que eso no es cliente entonces empecé a dedicar tal vez menos tiempo al cliente pero ese tiempo yo estaba realizado y el cliente sentía esa realización la gente me ha dicho es que usted cuando me atiende me produce una alegría que yo quiero que usted me atienda la gente quiere que yo los atienda porque les produzco lo que yo lo que yo soy en esencia y eso que soy se les permite a los que les muestro se les permite a los que le hablen entonces ellos quieren comprarme o sea la clave no está en cuánto tiempo le dedicar la clave está en que jamás 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 una regla de oro dejen de hacerlo que alimenta la vida que hay gente que llama a Dios por atender todo el tiempo no sé cómo vas a hacer pero tienes que hacerlo así porque ¿cuál es la adoración a Dios? pues mira repito ir a hacer una oración es que la adoración a Dios es disfrutar la vida es sentir la vida es que eso es Dios no hay nada no hay ningún altar no hay nada más grande que eso he visitado muchas capitales muchas veces iba a buscar con los cristianos he ido con los testigos de Jehová con los adventistas con una forma de meditación maravillosa pero nada nada es superior a la capacidad a entender que ninguno de esos es entender que estar con Dios es eso es experimentar la vida y experimentar la vida es con lo que está vivo nunca dejen de hacer tómalo como principio no importa lo ocupados que estén hagan una sesión en su vida hagan una parte en algún momento de su vida pero no pase el tiempo lo suficiente que ya hay tanta carga olvidándose de Dios por más que vayan a un templo por más que vayan a rezar olvidándose de Dios significa no sintiendo la vida no sintiendo la alegría hacer lo que les gusta ¿por qué le gusta? eso les gusta esas cosas que son sanas es la unidad con Dios es cuando está en uno con Él es cuando la presencia están en unidad yo creo que eso es súper cierto yo les puedo contar acá mi experiencia personal con el tema del pilates y el amor de querer hacer pilates y pues escogí un horario que no es el convencional no es el de las 5 de la mañana o el de las 6 no es un horario entre las 12 y las 3 de la tarde y uno diría pero es ahora entonces hacerle una pausa ahí pero me encanta y lo que dice Fabio es cierto cada que hago un movimiento como el pilates lo lleva uno a estar tan concentrado yo empiezo a decir ay Dios gracias por mis piernas tanta gente que no las tiene gracias por estos brazos gracias por estos pulmones que pueden exhalar inhalar súper bien mientras voy haciendo el pilates y qué pasa que después de que salgo de ahí en el camino a mi casa hago una llamada a una consultora o a un prospecto a inicio pero es cierto como vengo tan cargada que uno diría pero ay no qué vida se va a las 2 de la tarde a hacer ejercicio pero como vengo tan recargada de lo que me apasiona de lo que me gusta y sigo con esto que amo que ustedes saben que yo amo Mary Kay pues claro las cosas fluyen el inicio más fácil dice uy sí porque viene de escucharme en una sintonía súper chévere entonces yo creo que todo eso es súper valioso no sé si alguien tiene alguna pregunta más o dejamos así alguien alguna pregunta a ver yo leo por acá ah bueno calidad de tiempo voy bien sí claro vas bien entonces pues pues bueno no sé nadie tiene más preguntas pero pues de verdad yo sé que fue un momento valioso para quien así lo quiso sentir y pues igual mucha gente conectada hasta este momento de verdad Fabio sabes que te amo gracias por ser tan ay el piano están preguntando que el piano que se puede tocar una verdad voy a voy a voy a tocar algo esperemos si quieren que toque algo en el piano bueno puedo tocar algo en el piano solo he volteado el computador vamos no 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 si se puede porque tenemos no no voy a voltear porque Ana yo tengo el celular lo tenemos en un trípode y Ana está manejando lo que es la parte entonces voy a hacerlo así este momento por favor pues quiero decirles acá no sé si me equivoqué si alguien me corrige mi hermano es compositor también ¿sí? entonces uno de esos clientes que conoció le hizo una invitación fue la UNESCO Fabio quien te invitó a Europa ¿cómo dices? fue la UNESCO cierto y recibió una invitación de la UNESCO para para ir a a Europa a dar conciertos de piano porque la verdad es un artista es un completo artista entonces pues bueno para despedirnos vea que está chévere esta despedida gracias Caro por acordarnos que el piano el piano voy a abrir la tapa de piano para que se escuche mejor una de sus composiciones que nos vas a tocar inspirado en qué yo voy a tocarle ya que aquí hay tantas mujeres yo voy a tocarle una pieza suave yo compongo una sonata en 1988 89 más o menos compongo una sonata que se llama pasión sagrada es una sonata que se llama un movimiento que se llama amor divino digo que lo voy a tocar porque consiste en que conoce a una mujer o de una persona atacada con mis hijos y sentía un poco de amor por esa mujer Luzma porfa apagas el audio pasión sagrada consiste en pasión sagrada es el amor que se puede sentir por una mujer que se llama amor divino mirarla como ese ser lo más cerca de Dios que uno puede tener en esta vida se llama mujer porque es donde se cumple el ciclo completo un ser humano por bueno que sea no puede conseguir una vida dentro de ti pero una mujer una mujer que gesta la vida dentro de ella lo más cercano a Dios que uno puede tener encarnado se llama mujer hay mujeres que siéntanse muy alegres y muy felices porque tengan o no tengan hijos ese potencial siempre está ahí no significa que tenga que tener hijos sino solo el hecho de ser mujer tiene esas cualidades que hacen a la mujer realmente única miren antes de terminar voy donde el médico y entonces me hacen una operación de hernia el año pasado y entonces hablando sobre la recuperación del tejido y dice el médico no lo que pasa es que las mujeres tienen mucho más rapidez se le recupera el tejido que al hombre eso que así que mujeres ustedes tienen una habilidad para crear vida dentro de ustedes mismos que los hombres debemos quitarnos el sombrero aprovechen porque debería ser regida en los gobiernos y el planeta por mujeres bueno voy a quitarme lo voy a poner aquí para que suene mejor lo voy a poner aquí 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 muy lindo muy lindo ahí recibiste muchos aplausos virtuales que espectacular que gracias que se le hizo una piel Fabio muchas gracias que Dios te bendiga y a Ana también aunque está ahí en el detrás de cámaras aunque no ponga la cámara ahí está también entonces de verdad que Dios te bendiga gracias por tu tiempo por tus palabras y bueno chicas gracias a todas las que se quedaron hasta el final que con esa música tan bonita y que les dieron de regalo porque ya saben que somos mujeres supremamente especiales se vayan a hacer de todo y esta noche recuerden que tenemos orientación de nuevas consultoras orientadas en la carrera pero ya sabemos que tenemos que hacer la carrera porque con eso vamos a poder servir a mucha gente y el resultado pues dará los frutos que se necesitan a las 8 de la noche la voy a dictar yo listo entonces pues gracias a todas gracias Fabio gracias te quiero muchísimo y a Ana también ahí vino felicidades chau gracias gracias maravilloso regalo